Aleluya, oh alza tu mano arriba y adora a tu Dios, que merece toda alabanza y toda adoración. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Donde sé que habrá paz, donde tengo que callar, para escuchar el que habrá. Donde todo es realidad, el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estarlo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Tú eres todo para mí. Jesús, mi querido amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver a entrar. Y no quiero volver a entrar. Llévame allá, donde sé que habrá paz. Donde tengo que callar, para escucharte hablar. Donde todo es realidad, el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estarlo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Tú eres todo para mí. Jesús, mi querido amigo. Jesús, mi querido amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver a entrar. No quiero volver a entrar. Y no quiero volver a entrar. Y no quiero volver a entrar. Jesús, mi querido amigo. Oh, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver a entrar. Y 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 no quiero volver a entrar. Jesús, mi querido amigo. Aleluya. Conmigo, mi dulce caminar. Por mí, hoy, 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 hoy. Y no quiero volver a entrar. Y no quiero volver a entrar. No quiero volver atrás, yo no quiero, no quiero volver atrás, yo no quiero volver atrás, eso sí viene a mí, Dios. Mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, yo no quiero volver atrás. No quiero, y no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Hoy no quiero volver atrás. Hoy no quiero volver atrás. Oh, aleluya. No quiero volver atrás. Hoy no quiero volver atrás. Aleluya. Díselo al Señor. No queremos volver a nuestro pasado. Aleluya. Hoy no quiero, y no quiero, no quiero volver atrás. Aleluya. Aleluya. Oh, no quiero, y no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Aleluya. 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 Y no quiero volver atrás. Y no quiero volver atrás.